Intro Hola amigos de Pasión Móvil y Poder PDA Hoy en nuestro segmento de aplicaciones tenemos un diferente gestor de videos de YouTube que como ves aquí por ejemplo estamos explorando el canal de Poder PDA y aquí podemos ver la lista de videos pero hasta aquí todo va digamos muy normal pero por ejemplo vamos a reproducir un video, ponemos play y como ves se abre directamente en una ventana estando en esta ventana podemos ya salirnos de cualquier aplicación para después volver aquí, vamos a bajar el volumen y por ejemplo vamos a salirnos y como ves el video va a seguir reproduciéndose aquí podemos redimensionarlo y moverlo libremente por toda la pantalla podemos también volver a la aplicación con este botón y como ves aquí ya lo podemos ver, también podemos ver sus comentarios y por aquí los recomendados vamos por ejemplo a ver como podemos seguir explorando videos como ves si hago el gesto hacia arriba dentro del video subo el volumen y si bajo desde aquí de la pantalla bajo el volumen también haciendo este sencillo gesto ahora si me deslizo hacia la izquierda regreso el video si me deslizo así también se regresa y si me deslizo hacia el otro lado se adelanta como ves se maneja por gestos si yo quiero seguirlo reproduciendo voy a ponerle el botón de atrás y como ves aquí se sigue reproduciendo en la parte de abajo si hago un sencillo gesto vuelvo a poder seguir viéndolo mientras sigo explorando más videos y puedo minimizarlo nuevamente para solo escuchar el audio mientras exploro nuevos videos puedo explorar todos los canales a los que estoy suscrito si inicio mi sesión así que como ves es un gestor de youtube muy completo y además con unas funciones muy interesantes si no te gusta demasiado usar este gestor pero quieres poner los videos así en ventana también lo puedes hacer desde afuera de la aplicación simplemente teniéndola instalada vamos a cerrar esta ventana y ahora desde la aplicación de youtube puedes simplemente seleccionar el video que quieres y compartirlo al poner la opción de compartir vas a seleccionar viral y aquí como ves inmediatamente se va a abrir este reproductor en forma de ventana que puedes mover libremente por toda la pantalla y redimensionar la aplicación tiene un poco de publicidad en su versión gratuita pero también puedes comprar la versión completa no olviden darle like a nuestros videos y suscríbanse a nuestro canal esto es pasión móvil no olviden de suscribirte a nuestro canal